Música Estamos muy agradecidos de verdad porque a lo largo de 25 años de servicio es la única administración que se ha preocupado por nosotros y por ver nuestras necesidades Este cerramiento estuvo espectacular, creo que lo mejor que han podido hacer por la institución Música En nombre de las madres comunitarias quiero darle las gracias a la alcaldía de Cúcuta, al doctor César Omar Rojas Ayala Estoy muy agradecida en nombre de los padres de familia de esta institución porque el señor alcalde se ha portado muy bien ya como vemos el colegio todo encerrado, para mucha seguridad para nuestros niños Agradecida con el alcalde que está haciendo unas labores buenas, a las personas que de verdad lo necesitan Solo voces de agradecimiento se escucharon durante una larga pero fructífera semana de trabajo liderada por el alcalde César Omar Rojas Ayala Antonia Santos, Los Olivos, El Progreso, entre otros, se beneficiaron junto a 150 niños de los trabajos de mejoramiento estructural de hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Entregando en algunas instituciones educativas, esta institución educativa se ha hecho merecedor al encierro de esta escuela donde hay niños desde 5 añitos hasta 8 o 10 años Durante nuestra ruta del progreso, la alcaldía entregó obras por un valor de 314 millones de pesos que benefició a 420 estudiantes de las escuelas Mis Alegrías y Atanasio Girardot Muy beneficioso para la comunidad porque esta escuelita llevaba mucho tiempo sufriendo de hurtos con la tosión de que no había mucha seguridad, ese cerramiento estuvo espectacular Pensando en el bienestar de niños, jóvenes y personas de la tercera edad y en condición de discapacidad César Omar Rojas entregó 420 ayudas técnicas Entre sillas de rueda, bastón de orientación, bastón tipo sombrilla, muletas, caminadores y una donación de tableros y punzones para que los niños que están aprendiendo el lenguaje braille lo aprendan de mejor manera La educación, prioridad del plan de desarrollo Si se puede progresar, capacitó a 500 alumnos de la Comuna 9 en educación, prevención y seguridad vial El programa Jóvenes en Acción también participó del extenso trabajo Mil estudiantes de escasos recursos y mediante convenio entre la alcaldía y prosperidad social se inscribieron a este proyecto De igual forma, el CISBEN entregó alimentos a más de 3.000 personas en el asentamiento conocido como la Fortaleza Complementos que consistían en más de 2.000 toneladas de bananos a través de donativos El recorrido termina con la presencia y el respaldo de la Administración Municipal en el lanzamiento de ExpoCUC Feria que reunirá a más de 170 empresas del Calzado y similares que generará más de 4.500 empleos directos e indirectos ¡Gracias!